hola hola qué tal amigos bienvenidos a este nuevo vídeo y el día de hoy donde estamos con marcos marcos nos viene acompañando otra vez que tal marco cómo estás el día de hoy marcos me invitó a su casa que me dijo que cortáramos el pe mucho y dice que tiene que mucho estamos aquí en la mata ya estamos cerca de la mata y como ven acá tenemos un montón de palos un montón de araña donde ellos lo ocupan para que lo ocupas marcos para el fogón ustedes van siempre es donde les comentamos ese día que fuimos a traer calabazos te acuerdas que fuimos a y vimos que había leña y todo es a donde ellos van a traer la leña y yo ya tengo aquí escogido mi mi tendedero digamos tendedero porque lo ocupan para tendedero pero es una horqueta con este objeto vamos a cortar el pe mucho que de hecho mucho lo conocen en veracruz que me parece así porque he viajado para allá lo conocen como pichoco tú como lo conoces de mucho de aquí lo conocen como mucho pero yo las veces pido para allá lo conocen como pichoco porque es venden taguitos de pichoco y pues se me hacía raro y hasta que supe bien que el mucho era el pichoco igual como la flor de isote que íbamos a hacer el vídeo de la flor de isote y pues resulta que era chocha y yo no sabía hasta que me dijeron ese día ese mismo día me dijeron que se llamaba chocha entonces este vídeo pues espero que les guste bastante amigos espero que estén ya en casita pues ya habíamos tardado en dejar de hacer vídeos no marco ya tiene como una semana no ya tiene algo de tiempo pues algunas cosillas que tenemos ahí pendientes también que hacer por eso dejamos de hacer vídeos pero ahorita pues estamos bien contentos porque pues diosito nos da vida siempre verdad marcos nos da para hacer más vídeos y poner pues de que la gente está allá en casa se ponga feliz no de vernos de que nos digan se rían con nuestras cosas y pues que pues un rato de diversión entonces marcos tú que traes aquí mira marcos trae su jícara se llama jícara le dicen como bandeja algunos jícara bandeja es algo similar y esto para qué lo vamos a ocupar marcos para echar el camuche veo que también trae su morralito el moralito va a traer su cuchillo ahorita lo va a traer dice que se lo olvidó pero con el cuchillito vamos a despuntarle bien porque todavía se tiene que limpiar la flor no y después se pone a hervir para después echarle el huevito no que de hecho tú tienes gallinas y pues ponen huevitos bien frescos de hecho luego les vamos a llevar a ver los huevos cuántos ponen al día cuántos ponen al día tu gallina 5 pero tienes 5 gallinas 5 gallinas o sea que todas ponen a diario de hecho yo me acuerdo cuando tenía gallinas comía rico entonces amigos espero que les guste bastante este vídeo espero que no se aburran y pues que sea pues un momento divertido con nosotros no olviden suscribirse activar la campanita para que les notifique cuando yo suba un vídeo nuevo así que yo soy su amigo y servidor santiago venturas marcos es nosotros comenzamos un día marcos ya cortó por eso se ocupa el cuchillo, para poder quitarle la patita y pues nomás llevarse pura flor, no llevarse todo el palito, el tallito de la flor, aquí tenemos otro, y pues ahorita vamos a irnos expulgando, así lo vamos a llevar a la casa y allá lo vamos a expulgar, para que no vamos a estar tirando mucha basura aquí. Pues todo lo que se ha cortado amigo, ya es poquito, pero ya ahorita cortando todo se va a hacer bastante, yo creo que si alcanza para pues un buen sartén con huevos, entonces eso queda bien delicioso, me dice Marcos yo también lo he comido, muy pocas veces pero si lo he comido. Bueno amigos, ya nosotros terminamos de cortar el pemuche, conocido como pichoco, como pues ustedes se alcanzan a notar, ya tenemos nuestras flores, son flores no Marcos, y como ven es algo, es bastante, todo esto es fresco, recién cortado, y también Marcos me, ahorita estaba arriba en la mata, me cortó un poco de pemuche, no sé si se los puedes mostrar para que los vean. Amigos, si ustedes conocen ustedes el pemuche, o como ustedes lo conozcan en donde viven, pues comenten aquí abajo en la cajita de los comentarios, estaré leyendo pues sus mensajitos, si quieren mandar algún saludo con nosotros con gusto, lo hacemos, y pues espero que les guste bastante estos videos, que de hecho ya llevamos un buen tiempo sin subir videos, una semana, pero pues debido a algunos problemas que tuvimos, tuvimos que trabajar y pues teníamos que, no teníamos tiempo para poder hacer videos, pero aquí estamos de nuevo, y pues espero que les guste bastante lo que hacemos, Marcos muchas gracias por haberme acompañado, nosotros el día de hoy vamos a comer pemuche, con huevito, también lo hacen algunos con chorizo, no sé si lo hacen con chorizo, pero primero se hierve, se hierve el pemuche, y ya de ahí se pone a cocinar con lo que tú uses, con huevito, o con chorizo, o no sé ustedes amigos, no sé si ustedes saben alguna receta con la flor del pichoco, pues comenten aquí abajo, digan si es que lo conocen, o si saben alguna con que otro lo preparan ustedes, aquí dejan, aquí estaremos leyendo sus mensajitos, pues muchas gracias por haberme acompañado, gracias Marcos, nos despedimos de todos nuestros amigos que siempre nos están viendo y nos están apoyando, yo soy su amigo y servidor, Santiago Venturas, Marcos, y nos vemos en el próximo video, adiós.